Esta historia comienza mostrándonos imágenes de diferentes medios de comunicación acerca de la repentina aparición de miles de peces y aves sin vida en las costas de Estados Unidos. Este evento se había mantenido en secreto, hasta hoy. Lo primero que vemos es a una chica llamada Donna Thompson, quien es reportera y que de hecho fue la sobreviviente del evento ocurrido en Maryland en 2009. ¿De qué evento habla este wey? Te estarás preguntando. No lo sé, tú dime. Pues bueno, a eso vamos. Para efectos prácticos, vamos a estar viendo varias perspectivas de lo ocurrido ese día. Advertidos están. Aquí vamos a ver a Donna, diciéndonos que lo que estamos a punto de ver ocurrió en las fiestas del 4 de julio, o sea, la independencia de Estados Unidos. Y es que lo que estaba destinado a ser un día de celebración y alegría, estaba a punto de convertirse en una verdadera pesadilla para este pequeño pueblo. El primer indicio de la tragedia ocurriría 6 semanas antes del 4 de julio, cuando dos científicos fueron encontrados flotando en las orillas del mar, con aparentes indicios de haber sido atacados por tiburones. Ambos eran oceanógrafos y habían descubierto ciertas bacterias en el agua del lugar, las cuales aparentemente se alimentaban de excremento de ave. Pero ¿cómo es esto posible? Te estarás preguntando. Pues inmediatamente después nos enteramos que un sitio web llamado el Ecoespía había publicado un video en el cual una persona se infiltraba hasta una de las granjas de pollos que había en el pueblo, en donde más de 30.000 de estos animales habitaban, y los cuales dejaban sus desechos a tan solo unos metros de la costa. Y es que como era de esperarse, esto era igual a tener agua contaminada para todo el pueblo, y da la casualidad que en pleno festejo de independencia, todo se iría al caño. Y es que de repente decenas de personas comienzan a ponerse mal, su piel se torna color rojo, y comienzan con malestar general. De inmediato los más de 350 enfermos son llevados al hospital más cercano, en donde un médico llamado Jack Abrams se dedicó a atenderlo sin descanso, enterándonos que tan solo 12 horas después, él también quedaría bien tieso. A la par de esto, en otros lugares del pueblo empezaban a ocurrir más eventos, como por ejemplo cuando dos policías encontraron a un chico sin vida en una de las calles, o cuando una mujer ve a su vecina en un estado desastroso, vagando sin rumbo, en las cercanías de su casa. Cuando la policía llega a la zona, únicamente se puede escuchar un oficial diciendo que al parecer esta mujer fue atacada, que le habían arrancado las entrañas, y también la lengua. De repente otra grabación de aquellos oceanógrafos se revela, en donde luego de capturar a un pez infectado, esto se da en cuenta que el interior de sus vísceras estaba completamente infestado de larvas. Más personas continúan cayendo a causa de este raro padecimiento, y a pesar de que el gobierno está tomando esto como actos causados por algún loquito, los médicos del hospital, en conjunto con Control de Enfermedades, sospechan que esto se trata de alguna enfermedad desconocida. El alcalde del pueblo intenta mantener a todos en calma, diciendo que debido a las altas temperaturas de la temporada, es normal que las personas se enfermen. ¡Ah, pero en el perro! Porque otra grabación de unos turistas se filtra, y en ella se puede ver como luego de varios intentos, estos logran capturar a un pez, del cual sale una clase de animal que muerde a uno de los tripulantes, y luego se tira al agua. En relación a este evento, una grabación es encontrar a las orillas del mar, en donde se puede ver a dos chicos pasando un tranquilo fin de semana, de repente la chica se lanza al agua, y cuando aparentemente algo la jala al fondo, el chico se lanza para intentar ayudarla, aunque ambos terminan siendo atacados, y sus cuerpos jamás son encontrados. De repente otra cinta de los biólogos es mostrada, en ella puede verse como los científicos capturan a otro especimen infectado, el cual no solamente estaba infectado, sino que sus entrañas tenía una clase de parásito llamado isópodo, el cual al parecer estaba mutando, y otra vez te estarás preguntando, ¿pero por qué están mutando estas cosas? Pues resulta que en el año 2002, hubo una clase de incidente en una central nuclear cercana al pueblo, y aunque por sí misma esta radiación no debería causar ningún problema de salud, la combinación con el excremento de pollo, y otros contaminantes en el agua, la ha vuelto extremadamente peligrosa. Por esto mismo el hospital local ahora es un caos, ya que el personal médico no sabe qué hacer, y sus acciones simplemente no parecen estar resolviendo ningún problema. Algo curioso es que en cierto momento Donna junto a su camarógrafo alcanzan a escuchar una clase de gritos de lamento provenientes de varias partes y al mismo tiempo. La policía comienza a llegar a los sitios en donde los gritos sonaban más fuertes, llegando a una de las casas del pueblo. Uno de los policías se baja a investigar, mientras que el otro nada más observa la escena. Lo sorprendente acá es que gracias a la radio de los polis podemos escuchar una conversación tan interesante como aterradora. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! dice el hombre. ¡Está en mi pierna! ¡Me están comiendo desde adentro! Y luego de una serie de disparos, la grabación se corta. Mientras tanto el grupo de control de enfermedades lanzan la teoría que quizás estos eventos están ocurriendo por un parásito llamado Shimoto Aexigua, el cual debería tener un tamaño pequeñito, pero que en la última década se han encontrado algunos de hasta 75 centímetros. Es un perro grande esa madre. Por cierto, ¿recuerdan que los cuerpos de los científicos fueron encontrados con aparentes mordidas a orillas del mar? Pues no habían sido tiburones. En realidad, ellos se sumergieron sin querer en una zona infestada de especímenes adultos de estos parásitos, los cuales podríamos decir que prácticamente se los comieron vivos. Mientras tanto el Dr. Jack informa a control de enfermedades que cada vez hay más pacientes a los cuales ha tenido que realizarle amputaciones. Todo para intentar salvarlos, aunque esto realmente no está dando ningún resultado. A la par de esto, tanto Donna como su camarógrafo deambulaban por el muelle, cuando de repente escuchan una clase de quejidos, encontrándose con lo que parece ser una lengua en el suelo. Y... La gota que derrama el vaso es cuando ambos chicos se encuentran con un cuerpo el cual parece haberle salido algo de la boca. Y obviamente entran en pánico. Al mismo tiempo, una pareja de recién casados junto a su bebé venían acercándose al pueblo para festejar el 4 de julio, sin saber que estaban a punto de vivir un infierno, encontrándose primero con una chica inconsciente en el muelle. Y al entrar a las calles principales, verse rodeados de más gente sin vida por todos lados. La pareja se refugia en una tienda de antigüedades, y es en este punto en donde toda esperanza se viene abajo. El doctor en el hospital graba como todos los pacientes han sucumbido al parásito. Y cuando digo todos, son absolutamente todos. Incluso él mismo ya tenía los síntomas. El alcalde del pueblo se mantenía con vida, aunque luego de ser impactado por otro vehículo a toda velocidad, este termina sucumbiendo a las heridas. La pareja tampoco la pasa bien, ya que el chico se pone mal en tan solo un par de horas. Y luego de que los parásitos comienzan a brotar de su cuerpo, pues F. Lo último que podemos ver, es a Donna revelando el secreto más importante de todo esto. Mientras que alcanzamos a ver que la chica de la pareja y el bebé sí que logran salir con vida de todo este asunto. La reportera revela que, a la mañana siguiente del incidente, los militares aparecieron con trajes especiales para evitar ser infectados. Después vertieron un químico en el agua para acabar con los parásitos restantes, y ocultaron el incidente por completo, diciendo que las mutaciones se debieron únicamente a un cambio en la temperatura del agua, ocultando así los químicos, los desechos de aves, la culpa del gobierno y los cientos de personas sin vida, finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Definitivamente no esperaba nada de esta película, y me sorprendió bastante. Creo que ahora está en mi top 5 de películas de found footage. En serio, si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo, no se van a arrepentir. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like parasitario para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!